Hola que tal amigos de mi canal de YouTube, soy José Luis Guzmán y el hecho de que me hayan prestado esta camioneta sirve para platicarles un poco de un libro bastante bueno por cierto sobre automóviles no es cierto no hay ninguno sobre automóviles de hecho les voy a recomendar unos sobre bicicletas que se llama precisamente diarios de una bicicleta en el cual lo que pasa es que narran las historias de toda la gente famosa que ha tenido o que ha disfrutado de una bicicleta particularmente genios de la literatura, de la ciencia, del deporte por ejemplo sabían ustedes que de los Beatles quien más bicicletas usaba era George Harrison después John Lennon quizás el que nunca tuvo bicicleta fue Paul McCartney porque él prefería subirse a los camiones también otro genio que todo se le ocurrió en bicicleta fue Albert Einstein cuando cruzaba la campiña italiana todo lo que se le ocurrió sobre la teoría general de la relatividad era ideado porque iba en bicicleta así que este libro que están ustedes ahorita viendo en pantalla es el que les recomiendo para esta ocasión en el cual por primera vez me han visto ustedes conduciendo bueno a ver porque me gusta conducir esta Honda porque solamente le falta le falta agua caliente y fría para ser perfecta, es bastante bonita de hecho me gusta mucho, es bastante bueno, conducir es bastante divertido en ella, es muy cómoda, es muy práctica, tiene cuatro cilindros soy José Luis Guzmán